Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, Don Hugo Pereira. Buenas noches Don Hugo, ¿cómo está usted? Un placer, como siempre. Igualmente, y con nosotros también está Don David, David Angome. Buenas noches Don David. Muy buenas noches, ¿cómo está? Pues muy bienvenido aquí. Le voy a hacer una pregunta a los tres, muy sencilla. Ya sabemos, si mañana fracasa la moción de investidura de señor Feijó, que es mañana y pasado, el día 26 y 27, ya sabemos cuándo Sánchez pretende dar el golpe de Estado. El golpe de Estado, pues yo creo que se va a dar cuando se empiece en el Parlamento a gestionar esa ley de amnistía. Su Majestad de Rey ya sabe cuándo, la segunda semana de octubre. Sabiendo esto, ¿habría que abrir las puertas a Sánchez o habría que aplicar el artículo 56 y 65 de la Constitución y tomar una decisión de acuerdo también al artículo 2 y 14? Que por cierto, hay una rebelión del Poder Judicial, de los abogados, que pretenden hacer miles de demandas precisamente porque eso es una vulneración. Y de hecho hay una creña que quieren que sea multidinaria, donde intervenga mayor número de personas en España. Bueno, a ver, abrir la puerta a Sánchez la tiene prácticamente abierta, es decir, está poniendo patas arriba el Estado de Derecho. Hace unos días, hace poco, una diputada de Hungría nos ponía a escuadra en el Europarlamento. Ya lo hizo un eurodiputado portugués y ahora le ha tocado el turno a Hungría, que nos ha dado muy bien en todo el medio. No los españoles, sino se dirigía concretamente al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, abrir las puertas, pues bueno, las tiene abiertas. El problema es que si Feijóo fracasa, mucho me temo, que no sé lo que opinarán nuestros compañeros aquí presentes esta noche, pero yo estoy convencido de que Pedro Sánchez sacará adelante su propia investidura, lo tengo meridianamente claro. ¿Por qué? Pues porque va a pactar con Dios y con el diablo, ya lo hemos visto, a pesar de las emergencias de Europa, las emergencias económicas, bueno, la sociedad civil que se le ha puesto en contra. A pesar de todo, a él le va a dar exactamente igual. O sea, un perdedor va a gobernar España. Vamos a conectar con Sandra León, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, Sandra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te voy a hacer, aunque sé que vamos a hablar de los jueces y los fiscales y de esa rebelión judicial, del Poder Judicial. ¿Tú crees que habría que pararle a Sánchez antes de permitirle hacer gobierno por medio del artículo 56 y 65 de la Constitución y por medio, lógicamente, del jefe de Estado que tiene esas competencias? ¿O hay que esperar, dejarle y esperar un milagro, que a lo mejor no forme gobierno? Yo creo que es muy complicado, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión. Sé lo que me gustaría, pero lamento lo que probablemente vaya a ser, ¿no? Y es evidente, bueno, pues como decimos, que casi todas las papeletas las tiene el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Fajó y el éxito, desgraciadamente, de la investidura de Pedro Sánchez. Pero como ya dije una vez, si esa investidura fracasa, creo que está en manos todo de Junts. Dependemos de lo que decida Puigdemont y si fracasa, no será porque Pedro Sánchez no esté dispuesto a todo y porque le dé todo lo que haya que dar, sino porque, bueno, pues Junts en el último momento, por un cálculo electoral, decida que le conviene no sacar adelante la investidura después de toda la expectativa y la expectación que se ha creado al respecto. Bueno, insisto, insisto que una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que creo que va a ser. Sandra, estamos viendo directamente que los jueces, los fiscales, han hecho una crítica brutal por las condenas del proceso. Directamente decían que se llama Estado de Derecho, le han dicho al señor Sánchez. Es que efectivamente, o sea, decir que las sentencias del proceso y la actuación de la policía, ahora decir que eso fue ilegal, que el legítimo es poner en entredicho la propia España, la legitimada de España. Y vemos que los jueces y fiscales están también en pie de guerra contra Pedro Sánchez. Hay un malestar creciente en la esfera judicial, nosotros en Libertad Digital lo llevamos publicando semanas. Desde el mismo día de la apertura del año judicial, en los corrillos ya se percibía esa indignación entre los jueces, pero algo que es de perogrullo, porque al final parece que hay que explicarle a un presidente del gobierno que en un Estado de Derecho, en una democracia, no decide una persona, en este caso el mismo, judicializar o no judicializar los casos, sino que hay unas leyes, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y aquel que comete un delito tiene que ser juzgado y condenado por ello. Bueno, pues esto que es algo de sentido común parece que nadie de su alrededor se lo dice, y a mí eso es algo que me entristece, que no haya nadie, no haya ningún ministro, ningún secretario de Estado, ningún cargo orgánico del Partido Socialista que le diga a Pedro Sánchez vamos, hasta aquí hemos llegado, ¿qué estamos haciendo? No vale todo por seguir en el poder, porque yo me resisto a pensar que esto sea una cuestión de generaciones y que sea solamente la generación de Alfonso Guerra, de Felipe González, de Corcuera, de Leguina, los que están escandalizados con la deriva hacia la que nos movemos. A mí me parece que esto es indignante y, bueno, pues como bien comentabas antes también, en el mundo judicial también los abogados se están moviendo. José Luis Ariego, que es un abogado sevillano, ha ideado un modelo de demanda junto a otros despachos de abogados de otros puntos de España para difundir entre los ciudadanos y que cualquiera que así lo desee pueda presentar esa demanda en el juzgado más cercano a su domicilio, porque aquí hay otra cosa también muy importante, ¿no? Y es que lo que se rompe con esta posible ley de amnistía es un derecho fundamental individual de todos los españoles, que es el derecho a la igualdad. Ese modelo de demanda, por si a alguien le interesa, lo pueden encontrar mañana en Libertad Digital. Sí, lo hemos anunciado antes, pero mañana se puede coger directamente de Libertad Digital. Mañana vamos a publicar exactamente el modelo de demanda, porque nosotros la noticia la publicamos el sábado, pero todavía estaban con el borrador y, bueno, no queríamos publicarlo hasta que fuera el modelo definitivo, por si, bueno, pues durante el fin de semana los distintos despachos de abogados que estaban trabajando en esa demanda consideraban oportuno cambiar alguno de los puntos en aras de que tenga algún viso más de ser aceptada esa demanda, ¿no? Bueno, pues ese documento, ese modelo de demanda, lo van a poder descargar mañana directamente desde Libertad Digital.com y, como digo, cualquier español que así lo desee lo podrá presentar en los juzgados de primera instancia, porque al final es eso, ¿no? Es que lo que se rompe es un derecho fundamental individual, que es la igualdad de todos los españoles, y que ese derecho fundamental, además, está protegido por las leyes españolas, pero también por leyes internacionales y por numerosos tratados internacionales que hemos firmado, ¿no? Y que si queremos ser un país serio deberíamos cumplir, desde luego. Y efectivamente, estamos hablando de derechos, tratados internacionales que dicen que hay que mantener unos mínimos democráticos que se estarían directamente dinamitando, Sandra, por los aires. ¿Esto cómo puede afectar incluso en ese tratado de la Unión donde España ha firmado una serie de requisitos y una serie de compromisos que directamente desaparecerían con esta postura de Sánchez? Yo no sé cómo puede afectar, porque es verdad que al final la Unión Europea se otra vez un juego de intereses, el yo te doy y tú me das. Entonces, al final, bueno, pues no sé cómo la repercusión que tendría Real, ¿no? Pero lo que sí sé es la imagen que se está dando y la imagen que da España al resto de Europa y al resto del mundo. Y de verdad que es que la imagen que estamos dando es la de una república bananera. Porque al final, cuando uno aprueba una amnistía o quiere aprobar una amnistía, lo que está dando a entender es que entonces estábamos en una dictadura, en un estado opresor, que al final es el discurso que se mantenía, que mantenían los independentistas catalanes y que ahora les damos la razón. De verdad que es que es vergonzoso y cualquier español con un mínimo de sentido común y de sentido de Estado debería estar escandalizado ante esto. Y yo creo que el problema que tenemos es que con Pedro Sánchez ya estamos tan acostumbrados que es como, bueno, una más, ¿no? Pero es que esto no es una más. Es que se está rompiendo el Estado de Derecho y la democracia que creíamos consolidada en España. Pues, Sandra, muchísimas gracias por estar aquí en Mundo al Rojo y recordar a todos que mañana en Libertad Digital se va a publicar esa... Me imagino que será una demanda para... Es una demanda que se plantea, además, a la justicia para que se dirija a varias personas muy concretas, a Francina Armengol como presidenta del Congreso, a la mesa de la Cámara Baja y a los distintos grupos parlamentarios que están negociando esa ley de amnistía para que se abstengan de convocar un pleno que apruebe o una ley de amnistía o una ley que sirva para amnistiar, que al final es lo mismo, ¿no? Porque aquí hay que jugar con que Pedro Sánchez, obviamente, que es experto en retorcer las normas a su antojo, pues la retorcerá de alguna manera. Pero al final lo importante es el fin. Y, bueno, pues lo que se pretende es que se paralice antes de que se apruebe porque una vez que se apruebe, dicen los abogados, probablemente ya no haya marcha atrás. Pues ya se ve. Mañana en Libertad Digital, amigos. Todo el mundo a poner esa demanda para acabar o poder tumbar directamente a esta infamia que quiere traernos Pedro Sánchez a nuestra democracia. Un fuerte abrazo, Sandra. Cuídate mucho. Igualmente, gracias. Don Hugo, estamos viendo que se ha revelado la policía, el principal sindicato de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Están jueces y fiscales en una auténtica rebelión. Ahora se va a crear esa gran demanda colectiva que tienen que colapsar directamente los tribunales para tumbar esta amnistía. Porque directamente el artículo 14 de la Constitución desaparece de la Constitución. O sea, que es una ruptura en cachitos de uno de los principales artículos de la Carta Magna. Vemos que ayer hubo varias manifestaciones, que va a haber el 8 de octubre una gran manifestación. Que por fin los partidos de centro derecha todos van a una. Que la calle toda va a una. ¿Usted cree que va a poder gobernar Sánchez con media España en pie de guerra contra él? Yo lo veo muy difícil. Yo veo incluso muy difícil hasta que consiga conformar gobierno en una investidura que efectivamente yo sí que creo que la va a intentar. La va a intentar por todas las vías y por todas las formas posibles. Pero al final la investidura de Sánchez depende de Puigdemont y de lo que Puigdemont quiera y entienda que es lo mejor para Junts. En todo caso, hablando de la amnistía, la amnistía es mucho más que lo que la gente cree y es aliviar las penas o mejor dicho borrar, eliminar las penas. Es mucho más que eso. Una amnistía consiste también en cuestionar absolutamente el Estado de Derecho. O sea, indirectamente lo que está diciendo Pedro Sánchez es que España no es una democracia, que el Estado de Derecho no existe, que por tanto como se juzga de forma errónea a las personas en un Estado de Derecho que funciona mal, pues entonces hay que conceder la amnistía. Eso es lo que significa la amnistía. Es decir, es cuestionar absolutamente nuestro Estado de Derecho. Entonces yo creo que es una auténtica barbaridad la amnistía. Una barbaridad que evidentemente atenta contra el principio básico de cualquier Estado de Derecho y es la igualdad de todos ante la ley. Yo creo que eso cae de cajón, es objetivo decir que si se aplica una ley de amnistía se va en contra de la igualdad de todos ante la ley, pero sobre todo lo que más me preocupa es que se esté planteando el hecho de cuestionar nuestro Estado de Derecho. Es decir, insisto, la amnistía indirectamente lo que significa, aquellos quienes la promuven, lo que indirectamente están diciendo es que España no tiene un Estado de Derecho, que España no es una democracia y que por tanto como se juzga mal, como se aplica mal la ley en España, pues por lo tanto hay que conceder una amnistía, lo cual me parece una auténtica barbaridad absolutamente. De aquí a... ellos señalan y ya son culpables. Ellos deciden que cuando un juez ha dictado sentencia lo corrigen. Entonces esto no es un Estado de Derecho. O sea, es que estoy completamente de acuerdo con UBA. En el momento que ocurra y se apruebe, se acabó. Sánchez es juez fiscal acusado, víctima y todo. Pero que ya lo estamos viendo, si ya lo están ejecutando. Lo que pasa es que no lo estaban ejecutando con los delincuentes que han dado un golpe institucional en Cataluña. Pero lo estaban ejecutando, por ejemplo, Irene Montero, pues lo que hacen es que juzgan, por ejemplo, a protegidas suyas, como Juana Rivas y María Sevilla, y a ellas no les gustan esas condenas, las corrigen y las indultan. O sea, ya lo estaban haciendo. Lo que pasa es que no le estaban haciendo lo grande. Diciendo que interpretan mal las leyes los jueces. O sea, que es una barbaridad absoluta. Es decir que un juez tiene que interpretar la ley y aplicarla según como lo vea el juego. Un juez tendrá que aplicar la ley. Y si la ley está mal hecha, pues no le quedará más remedio que aplicarla mal, porque está mal hecha la ley. Y lo grave de todo esto es que lo hace porque quiere seguir en el poder y además lo cuenta, lo dice. Está contándole a todo el mundo cómo están preparando la ley de amnistía. Para que se sepa, o sea, es una escenificación de lo poderoso que es, de cómo se está cargando el Estado de Derecho, que es terrible. Y lo está diciendo y lo está narrando en vivo y en directo, echándole un pulso a todos los ciudadanos, al Estado, a los abogados, a la sociedad civil, a su propio partido. O sea, realmente lo de este hombre, esto yo creo que lo estudiaremos. Yo no sé si va a sobrevivir España, espero que sí. Sí, pero se estudiará como uno de los grandes atropellos en la historia de nuestro país. La amnistía, no, por concluir, la amnistía yo creo que no tiene, como se dice coloquialmente, perdón de Dios. O sea, la amnistía yo creo que cualquier persona, de derechas o de izquierdas, porque yo creo que hay ciertas, yo sigo creyendo en que hay ciertas cuestiones de Estado que tienen que estar por encima de cualquier ideología, de cualquier partido político, y que yo creo que la amnistía tiene que ser una cuestión de ir en contra, pero de forma transversal. Insisto, sea de derechas, de izquierdas o medio pensionistas. Es decir, una amnistía que además no está recogida en la Constitución Española, que hay serias dudas de su legalidad, no está recogida en la Constitución Española, no hay, tenemos un abogado en la mesa que pueda explicarlo mucho mejor que yo, pero desde luego la amnistía, a mi modo de ver y al modo de ver de muchos expertos, es completamente ilegal. Es más, hay un artículo de Constitución que habla de la prohibición de los indultos generales. Y una amnistía, pues se puede de alguna forma también entender como un indulto general o un indulto a muchas personas. Si prohíbe lo menos, prohíbe lo más. Claro, entonces, hay muchas dudas sobre la legalidad de la amnistía, pero evidentemente es ir en contra de un principio básico en cualquier democracia, en cualquier Estado de Derecho, y es que todos somos iguales ante la ley. Porque tiene que haber unos políticos que puedan hacer lo que les dé la gana y que aún por encima, después de ir en contra de las leyes, de cometer delitos, son, digamos, se les olvida la pena. Es lo que es la amnistía. Amnistía viene de agnesia, de olvido. ¿Se les olvida la pena? Pues oye, no. ¿Y a quiénes les quieren olvidar la pena? ¿A golpistas? ¿A terroristas? ¿A quienes sean? ¿A los que han robado? Pero hubieran cometido el delito que hubieran cometido. Es decir, una amnistía va en contra de la igualdad de todos ante la ley, aunque hayan robado un paquete de chicles. Pero es que al españolito de a pie, bueno, tenemos el caso del octogenario que le ha pegado un tiro a un ladrón, que iban cuatro y está ahora mismo pidiéndose el indulto, a saber si le dan el indulto, porque claro, él no se lo merece. David, está claro una cosa, que la amnistía es algo que no cabe en la Constitución. O sea, no podemos decir por arriba, por abajo, por el centro, por la izquierda. No cabe en la Constitución, no caben los indultos generales, por supuesto la amnistía menos, como muy bien ha dicho Don Hugo Pereira. Está poniendo, la amnistía está poniendo en duda la legitimidad, no solo del Estado de Derecho, sino de la propia nación, contra unos delincuentes que han robado y que han dado en golpe de Estado. Pero esto que es tan evidente, que todos han hablado aquí, que es tan evidente, ¿por qué no llega a la sociedad? ¿Por qué no vemos a la gente en la calle preocupada, verdaderamente preocupado por esto? Si vemos una parte de la población que está preocupada, pero otras se lo comentan y dicen, ah, que hay un golpe de Estado, ah, que va a hacer la amnistía. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que parece que están en el limbo directamente, intelectual, moral y ético. Y si le cambiamos la palabra amnistía por la palabra indulto, a lo mejor lo entendemos mejor. Es decir, lo que se pretende es hacer una ley de indulto, vamos a llamarlo así, una ley de indulto, que no cabe en la Constitución. Un indulto general no cabe en la Constitución. Es lo que se pretende. La amnistía no es otra cosa que un indulto general, que no cabe en la Constitución. Punto. Mucho más eso el viento también, ¿eh, David? Es decir, es limpiar el expediente. Está claro. Es limpiar el expediente. Además están usando como base la ley de punto final del franquismo, no te lo pierdas, que tiene Tierra Marina, la de 1977. Es decir, se está usando como base, digamos, esa ley que se promulga en el 77. Bueno, dicho esto, yo creo que a la gente lo que hay que explicarle es que lo que se está negociando en este momento es la puesta en libertad y el perdón a todos los delincuentes condenados y los que todavía no están condenados porque están prófugos de la justicia para un interés político. Y eso es un indulto general que no está metido ni se contempla en la Constitución y está expresamente prohibido. De hecho, entonces, vamos a cambiarle el nombre y vamos a decirle, oye, es que están negociando la ley de amnistía. Sí, pero expliquemos. Eso conlleva un indulto a esta gente y además hacer un borrón y cuenta nueva y aquí no ha ocurrido nada y ustedes no han hecho nada y lo vamos a olvidar y pelillos a la mar. Y al día siguiente nos dicen, no, bueno, pero espere, espere, que el proceso no ha terminado. Es decir, yo lo puedo volver a intentar. O sea, ahora que estoy limpio, lo vuelvo a intentar. O sea, eso es lo que hay que explicarle a la gente. Es decir, que estos señores no van a ir a la cárcel, los que están todavía pendientes de ejecutar la sentena y los que han ido, a muchos ya los han indultado y a otros muchos que todavía no los han podido indultar porque ya salía la pera, pues los quieren meter por la puerta de atrás en la ley de amnistía o la ley de indulto general, que yo la llamaría de esa forma. Pues amigos, la verdad que esta ley de amnistía es directamente una aberración jurídica. Una más de Pedro Sánchez, pero ojo, es que Sánchez se pone rodillas ante los golpistas, ante los ladrones, hasta los que malversan nuestros impuestos. Esos impuestos que nos roban directamente la señora Montero, que tenemos que estar hasta el 19 de julio trabajando para pagar a estos. Pues esos que nos roban ahora van a salir de rositas. Pero España tiene otra preocupación muy grande y es en el sur. Mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, si España sigue actuando así, Marruecos terminará reclamando hasta Andalucía. Dice, abrió la caja de Pandora y aún hoy sufre las consecuencias de haber desnudado los entresijos del ejército marroquí. Al de Elian Yissou pasó más de una década como militar destinado en el Sáhara Occidental y terminó huyendo a España, donde reside actualmente. En su obra Memorias de un soldado marroquí, la cara oculta del Reino Encantado, en francés, relata con detalle las corruptelas de los generales marroquíes, su connivencia con narcos y traficantes de seres humanos o la homosexualidad de Mohamed VI. Esto, hace unos meses viajé a Argelia, me llegaron todo tipo de amenazas, hasta que me dijeron que lo mío sería peor que lo que se hizo a Ben Salan Anjasan, descomatizado por el consulado saudí en Estambul. Esto es lo que dice directamente este señor, pero, ojo, que a esto hay que empezar a unirle otras noticias, porque mire lo que dice la siguiente noticia. Atención. Dice, El CNI alerta de la intensidad activa de los hermanos musulmanes en España. Dice, El Centro Nacional de Inteligencia ha conseguido impedir que el Ministerio de Justicia concediera la nacionalidad española a un hombre de origen marroquí que reside en España desde 2011. El Servicio de Inteligencia emitió un informe que resultó clave para que justicia se inclinara por denegar el pasaporte español a este marroquí, alegando motivos de orden público e interés nacional. El Confidencial Digital ha conocido una sentencia reciente de la Sala de la Contención Administrativa de la Audiencia Nacional que resolvió el recurso que presentó este hombre contra la denegación de la nacionalidad. Al parecer, amigos, los hermanos musulmanes están buscando implantarse aquí, cada vez se están moviendo más y están al servicio de un país al cual Sánchez se ha vendido, que es Marruecos. Doña Arancha, una situación también muy complicada, muy delicada, no solo que se destruya España porque Sánchez la destruye de este dentro, sino que también le abra las puertas como don Julián a la invasión árabe en 1711. Marruecos es un país expansionista y además no lo oculta y además tiene unas relaciones excelentes con Estados Unidos. Y además España está tan débil con un presidente que se vende por lo que sea y que lo debe saber todo el mundo internacional, que es un hombre que no tiene ningún apego por su país ni por su patria ni por supuesto por nada de lo decente que debería haber sido la base para que un gobernante se haga cargo de un país. y resulta que Marruecos en esas condiciones pues está recibiendo ayuda de España pero es que además ha recibido la ayuda mayor que ha sido que España ha cambiado de opinión con respecto al Sáhara donde de una forma inmoral hemos dejado tirados a los saharauis. Bueno, ahí había sus más y sus menos porque ha habido mucha historia con lo del Sáhara pero era una cuestión de honestidad y resulta que cambia de la noche a la mañana y además nos crea un conflicto con Argelia que nos crea además unos problemas importantísimos con el suministro de gas. Es que no ha hecho nada bueno este hombre. O sea, de verdad que intento buscar algo positivo que haya podido hacer Pedro Sánchez en cinco años y solo encuentro la dinamitación del Estado, el espolio, la corrupción, es que no encuentro nada y a nivel internacional pues si Marruecos nos detecta que estamos débiles pues hará lo que se prevé que va a hacer que es utilizar su influencia pues para poner las tarpas en aquellos territorios que quiere conquistar que son Ceuta y Melilla y las Canarias y a las pruebas nos remitimos y es que lo que está haciendo con los hermanos musulmanes ya se ha visto en Ceuta como están comprando los votos si es que no esconden nada no se sabe no se saben las cosas más pues porque porque no ponemos atención pero es que también tiene muchos intereses en Europa es que hay una trama que nos está investigando de sobornos de Marruecos todo el mundo que está en este ámbito internacional conoce que el servicio secreto de Marruecos es muy potente y la diplomacia también nosotros ni tenemos política diplomática y exterior ni tenemos más interés que un señor que es un sátrapa este hombre Pedro Sánchez yo ya le pongo el mote de sátrapa pues está vendiendo España y si se la quiere vender a Marruecos lo hará bueno la política exterior de Sánchez efectivamente reza por su ausencia más allá de bueno pues ciertas reuniones en Europa que efectivamente ahí con border legend etcétera pues sí que tiene cierta relación pero vamos la política exterior de Pedro Sánchez por desgracia y por tanto la política exterior por extensión de España por desgracia pues brilla por su ausencia cada vez somos más insignificantes a nivel mundial y esto es una desgracia absoluta de ser una potencia media ahora mismo no somos yo creo que ni potencia en muchos ámbitos y eso insisto es una desgracia absoluta para el prestigio de España más allá de eso tengo que decir que tenemos en España un excelente servicio de inteligencia o sea el CNI yo que conozco bueno pues a diferentes sobre todo a gentes que ya están jubilados y que bueno dentro de lo que pueden pues cuentan cosas y tenemos o sea para lo poco que invertimos España en defensa y sobre todo en el servicio de inteligencia tenemos un servicio de inteligencia con un operativo con unas capacidades asimilables digamos o que son parecidas o muy parecidas a los del Mossad a los de la CIA etcétera o sea tenemos un muy buen servicio de inteligencia en España yo creo que hará un buen trabajo como lo está haciendo con el tema de los hermanos musulmanes como estamos hablando y todo aquello que pueda poner en riesgo en peligro pues la seguridad en España pues yo creo que lo va al menos a advertir que es el trabajo al final del CNI ¿no? es decir presentar informes y advertir para que los poderes públicos y para que el gobierno en este caso pues pueda tomar las correctas decisiones dependerá evidentemente de Pedro Sánchez y de esos ministros que tomen las correctas decisiones en base a los informes de inteligencia del CNI pero insisto tenemos muy buen servicio de inteligencia que aporta muy buenas claves a nuestros poderes públicos para que puedan tomar las mejores decisiones pero claro en última instancia depende al final del gobierno de esos ministros el que tome las correctas decisiones pero bueno lo hemos visto con esto del tema de los hermanos musulmanes pues a esa persona que constituyó un serio peligro para la seguridad en España pues se ha alertado y no se le ha dado la nacionalidad yo sigo confiando en nuestros servicios de inteligencia en nuestras fuerzas y cuerpos del Estado y esperemos que casi siga siendo segura España señor Gómez está hablando de los hermanos musulmanes es un grupo muy peligroso por ejemplo tomó el poder en Egipto y querían imponer digamos una teocracia directamente los hermanos musulmanes que cada vez se van deselezando más por las diferentes mezquitas de España para imponer su pensamiento radical tenemos además una quinta columna que bueno que actúa al unísono cuando desde Marruecos se lo dicen lo hemos visto a las elecciones como desde Marruecos el presidente del Senado decía que había que votar al Partido Socialista y hemos visto esos casi 150.000 votos de Marroquín nacionalizados lógicamente que han dado esa gran victoria al Partido Socialista en Cataluña y vemos que directamente unas ciudades como Ceuta y Mililla que están desarmadas ante un presidente de gobierno que ha entregado el Sáhara y que está directamente chantajeado por esa potencia militar ante este contexto yo creo que la situación puede ser drástica como decía este militar marroquí es que como nos descuidemos no es que perdamos Ceuta, Merilla y Canarias es que nos toman la Andalucía directamente bueno ha sido una vieja pretensión del gobierno marroquí y una vieja pretensión de los líderes marroquíes pero podemos retomarnos o remontarnos perdón a quien abre las puertas de este asunto que es José Luis Rodríguez Zapatero con aquello de papeles para todos hasta entonces había una relación absolutamente cordial una relación bueno más o menos estable en el tiempo bueno había pasado lo de Perejil sí pasó lo de Perejil pero no con Zapatero sino Zapatero pues al final con Andalucía claro con Andalucía la situación la relación no era tan cordial es decir habló con Zapatero y Zapatero abre la puerta a partir de ahí cuando se desbordan las fronteras españolas con Zapatero después del 11M la relación entre Marruecos y Zapatero y no los intereses de España no fueron cordiales fueron casi de chica de compañía aproximadamente pero ocurre eso abre las puertas y entonces a partir de ahí empieza una cosa que yo denomino el chantaje marroquí el chantaje marroquí empieza oiga es que usted tiene que contener sus fronteras pues yo quiero dinero ¿no? si usted quiere que yo controle mis fronteras en Marruecos gobierno de España usted suelte la gallina y empezamos por ahí soltando la gallina pero también a raíz de eso no solo ocurre esto sino también ocurren los problemas que han tenido nuestros pescadores en aguas marroquíes que también se han solucionado con dinero y todo con dinero hasta que llegamos a esta situación donde ya definitivamente claudicamos con el asunto del Sáhara y los dejamos ahí a su suerte con no sé qué intereses que bueno pues que no no se entienden bien ¿no? cuando España tenía que haber sido el país el único país junto con el resto de países pero el primero la cabeza de defender esa situación y luego nos encontramos contra estos o sea aquí en España con la organización esta de los hermanos musulmanes bien los hermanos musulmanes no dejan ser al final una pata una pata de aquello que no se puede hacer de forma institucional ¿no? que no se puede hacer de forma pues no puede hacer el gobierno marroquí no puede hacer el rey de Marruecos pues nada pues mandamos a los hermanos musulmanes que es infiltrarse silenciosamente en las sociedades que eso es lo que hacen ir sembrando ese posillo ¿no? ¿para qué? para controlar las sociedades desde dentro ¿no? lo hemos visto en Ceuta de Merilla y lo podemos seguir viendo en la actualidad tenemos un buen centro nacional de inteligencia pero si el gobierno lo acompaña pues esto es como que tiene una guitarra sin cuerdas es decir tú puedes tener la mejor guitarra del mundo porque no te suena se te va a sonar a caja entonces pues sí los pobres policías militares del centro nacional de inteligencia harán su labor e irán su investigación pero de nada sirve si tenemos en el otro lado de la mesa un ministro de exteriores un presidente de gobierno que reman en contra de su propia policía y de su propio ejército y de sus propios ministros por otro lado un golpe de estado contra ellos es que no no tiene ningún sentido ¿no? entonces bueno pues desgraciadamente se toma solución a este problema que es un problema absolutamente enraizado y que ya está cogiendo raíces o veremos más adelante como tendremos los problemas que tiene Francia que cada vez son peores y seguirán siendo peores si no se toma una solución lo antes posible es decir porque aquí puede venir y aquí España es un país de acogida y como siempre decimos aquí puede venir todo el mundo y aquí mucha gente que viene a trabajar a ganarse la vida honradamente pero entre esos que vienen honradamente se nos cuelan los ideológicos ¿no? se nos cuelan los radicales pero es que ahí tiene que actuar nuestro servicio de inteligencia que es el trabajo está claro pero en ese coladero pues nos entra pues gente que lo que pretende es pues instaurar en España un tipo de gobierno que reme a favor de ellos hombre estamos de momento estamos muy lejos de que ocurra lo que ocurrió en Egipto pero vamos no es descabellado que eso pueda ocurrir en un país de Europa de hecho en Cataluña ya hay ayuntamientos que podrían ser gobernados perfectamente por los votos marroquíes y podrían presentar perfectamente un partido islamista que gobernase ese ningún problema decía el señor Espinoza de los Monteros en un debate le dijo al señor Rufián que tenían que estar más preocupados por la independencia de Cataluña por independizarse los golpistas estos tenían que estar más preocupados porque se creara una república islámica en Cataluña por el paso bueno no es ninguna tontería no es ninguna tontería si a lo mejor es tirar poner una alarma pero no es ninguna bobada es decir es que puede ocurrir que gobiernos de corte islamista se empiecen a implantar de forma pequeña en municipios eso es una realidad en este momento yo sinceramente creo y aquí voy a aportar un poco en discrepancia al debate yo creo que no podemos caer tampoco en la generalización es decir en España somos muy dados somos muy dados efectivamente a generalizar y yo creo vamos aquí en Madrid se conoce vamos vemos un marroquí en cada esquina y hay muchísimos marroquíes que vienen aquí a España a trabajar a ganarse la vida yo no hablo de la población marroquí hablo de la ideologización de verdad yo creo que digamos puede ser peligroso implantar un discurso tan general es decir que haya efectivamente que se puedan colar marroquíes o chinos mandarines o incluso hasta de América Latina que personas que quieran atentar en España o que quieran subvertir nuestro orden legal o que quieran subvertir nuestra propia seguridad bueno efectivamente se pueden colar como digo marroquíes y hasta chinos mandarines pasando por cualquier otra nacionalidad del mundo no podemos caer en un discurso tan general yo te digo una cosa yo no me siento mal yo cuando voy a Cataluña en muchas ocasiones quien me lleva en el taxi en Cataluña pues es un marroquí y hacen un trabajo espectacular un trabajo que en muchos casos no haría un español digamos que nacido en España que los taxistas españoles no te digan bien no no pero que sí pero no me refiero al tema pero por qué pedimos perdón si no hay que pedir perdón hacen trabajos que en muchos casos nacidos aquí en España no harían entonces y aumentan el crecimiento en España y no podemos caer en un discurso insisto tan general yo lo que niego lo que niego es que se tiene que hacer ese discurso sin poder decir con mucho cuidado porque parece que es que somos racistas no somos racistas yo no soy racista yo cuando digo algo de los marroquís como si son los pakistanis como si me da exactamente lo mismo porque yo respeto a las personas por lo que son punto entonces ¿cómo están entrando los marroquís? pues hay algunos que están entrando legales muy pocos y muchos ilegales y no vienen refugiados no son refugiados es gente que viene en edad militar y que pueden colarse los que les dé la gana porque no tenemos un sistema de control si ya sería difícil para los servicios secretos encontrar a alguien porque hombre vamos a ver los países los países se infiltran y a lo mejor no tienen por qué infiltrar a un ilegal pero hombre si se les pone ya las puertas abiertas para que entren pues evidentemente si quieren hacer algo lo van a hacer porque es muy fácil entonces ya no es una cuestión de que sean buenos o malos pues claro que no pues habrá gente estupenda y gente que no pero el problema es que nosotros como país no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y hay que ponerle el cascabel al gato y hay que decir exactamente lo que está pasando para ponerle freno y para poder controlar pero sabes Arancha que estamos llegando a un punto de generalización de ir en contra de un marroquí porque simplemente pero por qué yo jamás he ido a ir en contra de un marroquí pero cuando no hablo de ti yo jamás y mi partido tampoco jamás estoy hablando de que se está implantando por desgracia un discurso en la sociedad de generalización que no tiene que ver con la propia realidad e insisto que entran marroquíes aquí a España a delinquir y a subvertir el orden legal es evidente que sí es evidente que sí es evidente que sí conforme hay marroquíes y conforme hay personas incluso hasta América Latina que también engrosan las cifras de delincuencia en España cosas como eso y sobre todo también hay muchísimos españoles nacidos en España de puras cifras españoles que también incluso las cifras de delincuencia y te voy a decir ya evidentemente pero que tenemos una política de puertas abiertas para todo el mundo y luego tenemos una prisión demográfica nosotros tenemos 1,2 hijos por mujer y resulta que de tasa de natalidad y resulta que ellos tienen 6 evidentemente en una en una población que se siente orgullosa de su tierra que no se sienten luego españoles y que además profesan una religión donde no se les puede o sea no les permite la propia religión y hablando de los hermanos musulmanes esto es así porque son muy radicales en lo religioso pues evidentemente la sustitución demográfica va a ocurrir y oye yo sí quiero defender mi tierra mis costumbres quiero ser española con las mismas costumbres que yo he vivido ¿y qué hacemos? ¿obligamos a tener hijos aquí a los españoles de puras cifras? pues hombre tendremos que tener tendremos que tener políticas de natalidad o tú quieres dentro de 20 años que Madrid ya esté pues si eso los hermanos musulmanes las haría y que yo no pueda salir por la calle con los pantalones yo lo que quiero es que aquí haya un estado de derecho en España que se respete por ejemplo a las mujeres que muchos musulmanes radicales y fundamentalistas musulmanes no respetan a las mujeres y esto hay que decirlo claramente bueno pues yo no está haciendo la realidad eso es bueno eso es bueno lo mismo que digo esto digo que hay muchos otros que sí que respetan nuestro estado de derecho pero si yo no he dicho que no pero es que yo no he dicho que no pero insisto a donde iba si aquí en España una persona musulmán sea musulmán o sea cristiano lo que sea respeta nuestro estado de derecho y respeta nuestras libertades hay una capacidad de absorción de la población para unas culturas que no son las nuestras y no pasa nada ¿y qué problema hay que hacer con la diversidad? a ver si no hay ningún problema la diversidad es quién tiene el mayor porcentaje de esa cultura y ellos con la tasa demográfica que tienen dentro de 20 años nosotros vamos a ser la minoría entonces ya no vamos a poder conservar nuestra cultura falta mucho para eso no, no, no echa la cuenta falta mucho para eso echa la cuenta para hablar de diversidad nos tenemos que ir a Francia y ver los últimos sucesos que han sucedido es inmigración ilegal en Francia y no son inmigraciones ilegales son las terceras segundas ilegaciones muchas veces como decía el rey Hassan de Marruecos nunca se van a integrar en Francia lo dijo el rey del Marruecos no lo digo yo amigos nos vamos a publicidad pero antes quiero darles el siguiente consejo ¿sabían que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? y es que la flora del intestino juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo simbolina y megaflora es un complemento a base de insulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestra mucosa además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nervios y ser inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga recuerden pueden encontrarlo en Parafarmacia Mundo Natural o llamando al teléfono 91446000 recuerden sin violín y megaflora y olvides de los problemas del estómago nos vamos a publicidad y le vamos a traer una exclusiva porque ya sabemos amigos cómo va a llamar Pedro Sánchez la ley de amnistía se lo vamos a decir después de la publicidad si se van pues directamente se lo pierden Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética